hola mi amigo las benditas redes sociales cancún muy buenas tardes salud para todos muchos que ya opinan los horarios de verano pues yo creo que si lo quitan mejor si lo quitan o lo dejan el pueblo nunca va a beneficiar para nada que le benefician a esos son los políticos empresarios que manipulan al pueblo manipulan se llama el sol y la luna y bueno hacen mil maravillas para que perjudican al pueblo pero nadie nos no nos beneficia nada nosotros como pueblo como trabajador con los que trabajan en el campo no tiene horario de trabajo ni si te consumes la luz y consumes el agua te tienes que pagar no hay vuelta de ojos saludo para todas las benditas redes sociales muy buenas tardes salud para que lo quiten lo quiten o lo dejan es tiempo del prián cuando hicieron esos artimaneados de cambiar horario de verano horarios de que beneficiaba para el turismo que beneficia bueno al fin dado cuenta lo estamos viendo ahorita a poco no dicen la inflación que beneficia a los grandes empresarios a los grandes países que realmente manipulan a la nación a los pueblos a sus trabajadores eso no lo dicen porque porque le benefician a esa inflación o que suben los precios del productos hablase mil maravillas los políticos porque siguen siendo vividores a costilla del pueblo muy buenas tardes salud para todos